¡Ah, qué chilero ser chapín! Te quiero mi Guatemala, con tus mares, tus montañas, tu extensa flora y fauna, cuna del gran pueblo maya. Te quiero mi tierra bella, de ríos y lagos hermosos, de volcanes majestuosos y de preciosas doncellas. Te quiero mi patria amada, de hombres fuertes y valientes, que con gran amor ferviente te libraron en aquella batalla. Te quiero, guate preciosa, con tu eterna primavera, serás siempre la más bella, ser tu hija me hace dichosa. Te quiero mi guate hermosa, tierra de alegres garífunas y del noble pueblo Xinka, eres tierra esplendorosa. Te quiero mi guate chula, con tus ladinos y mayas, y a donde quiera que vaya, como tú no habrá ninguna. En medio de América hay un paraíso, es mi Guatemala, tierra del Quetzal, grandiosos volcanes, montañas y ríos, y un hermoso lago, mi bello Atitlán. En Petén se encuentra la ciudad más bella que guarda celosa entre sus montañas, majestuosos templos y hermosas estelas, es magnífica herencia del gran pueblo maya. Es un paraíso el suroccidente, con tierras dispuestas para cosechar, y con el trabajo de su noble gente, el mejor comercio se puede encontrar. El bello antiplano es un gran paisaje, entre sus montañas se puede observar, grandiosos cultivos y entre sus celajes brilla esplendoroso el sol sin igual. Es satisfactorio viajar al oriente, con hermosos sitios para disfrutar, donde más se siente el calor de la gente, porque al visitante le brindan su amistad. Por eso te admiro, Guatemala hermosa, mi bello país de eterna primavera. Es un privilegio escribir coplas y haber nacido en tu hermosa tierra. El 15 de septiembre, hoy conmemoramos magna independencia de mi Guatemala. Con cohetes y bombas todos celebramos habernos librado de los lazos de España. Con gran colorido se ven las calles alegres desfiles, y hay gozo y fiesta en cada escuela, y en muchos hogares ondea orgullosa la bandera. Cantos, poesías, bailes, oratoria, todo dedicado a mi bella patria, porque celebramos una gran victoria, es la independencia de mi Guatemala.